¡Suscríbete al canal! Para seleccionarlo todo y vamos a hacer barra espaciadora y vamos a ver Remove, vamos a seleccionar Remove Doubles, porque solo por aquello de las casualidades, porque tengamos ahí algún doble que nos esté haciendo una mala jugada, no que importe realmente a la hora de, digamos que de tener ya hecha nuestro personaje, pero pues nada, solamente para darle un poquito más de buena vibra. Vamos a hacer O para la edición proporcional y vamos a subir un poquito nada más los bracitos, vamos, que no podemos decirle de otra forma. SX para hacerlo hacia adentro, pues tiene demasiado pecho y pues que tampoco nos interesa un pequeñín ultramusculado. SX y ahora acá, esta parte de acá también, SX. Les decía, son detalles pequeños, pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos y pues nada, solamente con la intención de hacerlo un poco más agradable a los ojos, vaya, por decirlo de alguna manera. Y mire, si se mira bonito, no me diga que no, se mira tierno, vaya, se mira cute, en inglés eso es como bonito, chulito, aunque para mis amigos españoles yo sé que chulo es otra cosa, pero para nosotros, sobre todo aquí en Latinoamérica y muy especialmente aquí en mi país, El Salvador, lo de chulo pues es otra, tiene otra acepción, es algo bonito y tierno al mismo tiempo. De acuerdo, se lo digo solo para que lo tengan en cuenta, SX, vamos a tratar de hacer un poquito nada más la parte de la nariz, no vamos a hacer algo perfecto, repito, en realidad las facciones de la cara, la fisonomía de la cara del personaje es bastante irrelevante, digamos, porque recordemos que lo que estamos haciendo es nada más un juego básico y nada más, y nada más. De acuerdo. Oiga, me han hecho un montón de preguntas con respecto a esta cuestión del juego y me agrada, me agrada porque parece que está creando cierto grado de expectación. Va a ser un juego de lo más sencillo, S, Shift Z, para excluir el eje Z del escalado que vamos a hacer. Y más o menos ahí, entonces le decía, vamos a seleccionar las faces y vamos a hacer C para ir seleccionando varias caras de una sola vez. Me agrada que esté creando expectativa del juego, pero tampoco crea que vamos, no vamos a hacer un juego, vamos a hacer Call of Duty o algo por el estilo, vamos a hacerlo de lo más sencillo. Bueno, pues, no sé si va a ser uno de disparar, lo que se llama First Person Shooter, no sé realmente, no creo, porque, pues, que no. Vamos a hacerlo un poco de Smooth, y vamos a hacer, vamos a ver W. Ah, claro, porque tal vez acá. Y ahora, W decía Shade Smooth, o simplemente Smooth, sí, simplemente Smooth, qué tontito. Ahí estamos, mucho mejor. Le decía, nada complicado, pues, tal vez sea, puede hacer que sea un disparador en primera persona, puede ser que sea nada más una cuestión sencillita de andar saltando obstáculos. Ya veré, ya veré. Vea que esto es, ya, Mac, una cuestión de los caprichos de mi corazón, por decirlo de alguna forma. Pero, pero, pues, lo que interesa al final de cuentas es que se entienda la lógica que vamos a ir siguiendo con esta cuestión. De acuerdo, nada del otro mundo, nada complicado, tampoco me voy a pedir un, hagamos al dios de la guerra, hagamos Assassin's Creed. Oigan, no, oigan, no, como diría Cantinflas, oigan, no, tampoco, tampoco, no exageremos la cuestión. Si solo es para, para divertirnos un poquito, para que vayamos una vez más, diciendo que hace años que no tocábamos la Game Engine en, en este canal, pues vamos, solamente para volver a, a tener un poquito de, de fresco del conocimiento. De acuerdo, nada más, nada más, no se me emocione, tanto, pues, no se me emocione tanto, como para que esto termine siendo un bodrio, no, no. Vamos a hacer ahora, no, ya sé que pasó, ok, vamos a hacer control más, y me voy a deshacer de estas tres, y ahora sí, vamos a hacer, ups, W, smooth, mejor, 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 okidoki, otro poquito, smooth, smooth, y ahí. Bien, vamos a hacer un personaje un poco extraño, ¿verdad? Como ya se habrá usted dado cuenta, va a ser un poco, rarosito. Pero, pues, le decía yo, la, que valga el ejemplo, nada más. Vamos a darle después una serie de materiales y texturas, posiblemente, posiblemente, a nuestro personaje principal. Solamente para que no quede así como que, tan, tan desgraciadito, pero tampoco nos vamos a, a, a llevar un montón de tiempo en esto. De acuerdo, solamente quiero hacerlo un poquito menos, menos raroso. Raroso, sx, ups, o, sx, no, sabe que es, sshiftz, y más o menos ahí, ahora me voy a deshacer de estos de acá. Y ahora, sshiftz, y vamos a hacerlo un poquito más cachetoncito, porque estaba demasiado, pumuloso, entonces mira como que demasiado, eh, poderoso. Y no, vamos, si se trata de que sea divertido, chistosito, eh, no vamos a hacer que sea un comediante, pues, pero vamos. Ahí está, para que esté ya sonriente, mira, va a ser un juego de, 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 de yuppie. Me están disparando, me están matando, pero qué divertido. Algo así, algo así. Eh, un buen amigo por ahí, en, en, en YouTube, me decía que no puede entrar a mi cómic para adultos, y tiene mucho que ver con la edad. Estuve haciendo un par de investigaciones, y también el buen amigo Buscavidas me había dicho que posiblemente tenía que ver con la edad. Y sí, efectivamente, si usted ha puesto, pues, que su edad está, lo cual, muy probablemente no le vaya a permitir, eh, pues. Ver el, ver el, el cómic, ya, si se ha logueado, por ejemplo, a, a algún servicio de Google, como Gmail, o algo por el estilo, y, pues, eh, Google lo sabe todo. Todo. Eh, posiblemente se va a dar cuenta que usted no está apto. Ya, así que, pues, nada, eso, nada más le quería hacer la, la, la aclaración, para que luego no vaya a creer usted que por, por mala sangre, no, en absoluto, de verdad que no. Voy a ir al Scope Mode un ratito, nada más, porque quiero hacer que esto se vea menos, menos partido. Vamos a darle un poquito más de fuerza, tal vez. ¿Por qué no me negará que se mire un poco extraño, cierto? Así que, pues, nada, vamos a darle un poquito más de, de pecho saltado, de pecho salido. Y nada más, ahí estamos. Solo déjeme asegurarme de que hice bien la Vermoo Doubles. Sí, lo hicimos bien. Okidoki, no hay problema entonces, nos vamos ahora a la Object Mode. Mire, ahí tenemos ya al personaje casi listo. Por supuesto, le decía, y le vuelvo a repetir, le vamos a hacer algunos rasgos. Aclaro, algunos rasgos de la fisonomía del muchacho. Es decir, le vamos a dar texturas, le vamos a dar materiales, pero tampoco nos vamos a clavar en eso, ¿sí? Sí, solamente es como para, le decía yo, darle un poquito más de, de, de emoción. Vamos a hacer E para la extrusión y le vamos a hacer las cuencas de los ojos. Despuésito, le vamos a hacer los ojos ya un poquito más en serio. No, me diga que no se mire divertido, porque sí, sí. Ya, si usted es así como el hater máximo, me va a decir, no, mira bien ridículo. Oiga, este es un juego, literalmente hablando. Okidoki, nos vamos a quedar aquí en cuanto a lo que nos corresponde al personaje. Perdón, quería ver cuánto llevaba de tiempo de grabación. Y estos videos los voy a estar haciendo lo más cortos posibles. Más de alguno, por supuesto, se va a salir del guacal. Pero, vamos, pues se va a salir de los, de los linderos, como quien dice. Pero mayormente, pues quiero permanecer dentro del rango de los 10, 15 minutos. De acuerdo, nada más para que lo tengan en cuenta. Vamos a hacer Control Shift S, signo de más. Y a partir de hoy, a partir de este día, voy a empezar a subir, a partir del juego 3.blend, voy a empezar a subirlo a, el link de descarga a mi blog. Juego, eh, diseño libre punto, bueno, diseño libre. Ahí. La dirección es aguatemala2.blogspot.com. La va a encontrar, por supuesto, ahí en la descripción del video. Para que usted pueda empezar a bajar las, eh, pues vamos, lo que vamos haciendo día con día. Solo quiero hacer otra cosita, ¿sabe? Antes de, de, de dar esto por, por finalizado. Digo, al muñequito, al muñequito. El juego, pues que no le hemos empezado. De acuerdo, vamos a hacer, antes que, quizá voy a agregar un Edge Loop por aquí, y un Edge Loop por, ups, y dale, O para deshacerme, G dos veces. Y ahí, ahora sí, vamos a agregar, vamos a seleccionar, perdón, no a agregar esta parte de acá. Y vamos a hacer, ahora sí, quizás con la edición proporcional, S, Shift, Z, para hacerle los pesitos un poquito más delgados. Simplemente porque, vamos, para que se mire mejorcito, ¿ya? Y quizá vamos a hacer, Control, más, y de nuevo, solo que me voy a deshacer de estas dos líneas. Y voy a hacer, OSX, simplemente, mmm, no, tal vez no tendría que haber hecho el OSX. Lo que quiero es nada más hacer una separación, pero, no me va a funcionar como yo lo quiero hacer. Así que, vamos a hacer, vamos a ir acá, Individual Origins, S, X, ahí estás, eso era lo que yo quería hacer. Ok, ok, ahora sí, casi. Lo sé, lo sé, me estoy llevando más tiempo del que había dicho, pero, Shift, Z, vamos a hacerle las rueditas un poquito más delgadas, porque, pues, vamos. Y ahí, vea, se mira bonito, no me diga que no. Así que, grabamos, y le recuerdo, si es usted la primera vez que viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida. Quédese, suscríbase, que es completamente gratis, y procuro hacer estos videos, por lo menos, por lo menos, dos veces a la semana. La descripción de todo lo que he utilizado va a estar en mi blog, también, le recuerdo la dirección del blog aquí abajito, junto con mi dirección de Patreon, por si se quiere convertir en uno de mis amadísimos benefactores. Son lo máximo, benefactores, en serio, gracias. Hacen que esto, pues, siga siendo posible. También le dejo la dirección de mi cómic para adulto, adulto, su rayo, pues, para que no se vaya a llevar sorpresas que no quiere llevarse. Y, finalmente, le dejo el link de mi compra, de mi compra, el link de compra hacia mi libro, Cuentos desde el Desempleo. Nada que ver con Blender, simplemente, pues, una historia de cuentos de personas, precisamente, sin empleo. Nos vemos la próxima, damas y caballeros, hasta entonces, larga vida al software libre.